Música Bienvenidos telespectadores de Navarra Deportiva Televisión a una nueva sección Vamos a hablar a lo largo de esta previa temporada con el grueso de los entrenadores de la tercera división Es decir, van a pasar por aquí los 20, mejor dicho, vamos a ir nosotros a donde ellos Hoy estamos en Cortes y que mejor manera para presentar a nuestra colaboradora en la zona de la Ribera María Mendoza, muy buenas y bienvenida también a Navarra Deportiva Muchas gracias, muy encantada de poder colaborar con vosotros y traeros la información desde la Ribera No solo del fútbol regional sino también todo lo que concierne al deporte en la Ribera María Mendoza se va a encargar un poquito a partir de ahora en Navarra Deportiva De acercarnos todo lo que suceda en la Ribera, bien tríos renovables de fútbol sala Y otras diversas actividades que se promueven en la Ribera Y como no, hoy nos hemos desplazado hasta aquí para hablar con un entrenador de tercera división Que además tiene el mérito de haber sido la revelación de la temporada, la pasada campaña Así es, el equipo de revelación, el mejor año de la historia del club deportivo Cortes Por primera vez se clasificaron para los play-offs a tercera Y aunque no consiguieron el objetivo, dejaron muy buena imagen Una muy buena imagen a la que Rubén López, más conocido como Poño, aquí en Cortes Pues bueno, van a intentar darle de alguna manera esa continuidad Y para ello, que mejor que nos lo cuente él Muy buenas tardes Rubén Hola, buenas tardes Bueno, se abre una nueva temporada, me imagino que igual de ilusionante Con las buenas referencias de la pasada campaña y manteniendo el bloque Sí, más o menos se mantiene el bloque Tenemos tenido algunas bajas por lesión, otras que no han podido continuar con nosotros Y bueno, ahora partimos de cero, lo que sucedió el año pasado es historia Y ahora tenemos que empezar de cero y a ver cómo se plantea esta temporada Lo cierto es que esta es tu tercera temporada La primera lograste la salvación en la última jornada La anterior conseguiste los play-offs a segunda B Este año, ¿cuál es tu meta? Pues la meta es la misma que el primer año Pues es mantener la categoría y si conseguimos el objetivo pronto Pues a partir de ahí, pues intentar plantearnos otro objetivo como fue el año pasado Hablábamos de que antes de empezar la entrevista ¿De qué diferencia? La anterior vez que habíamos estado juntos en Oteiza Tras un 2-2, después de haber ido ganando Y la situación de ahora Tú me decías que el trabajo va a ser el mismo Y eso está claro, ¿no? Aunque la situación haya cambiado en cuanto al aspecto clasificatorio La base de la permanencia de un equipo y de seguir trabajando está en el día a día Hombre, por supuesto Si hacemos un pequeño repaso de lo que estábamos comentando antes Pues el primer año que yo llegué allí El 85% o el grueso del equipo no había jugado en tercera Era un año muy complicado Nosotros tenemos ciertas limitaciones a nivel de estructura y a nivel económico Y la verdad que se consiguió algo muy importante Que fue mantener la categoría, que fue en la última jornada El año pasado se fue más adelante y conseguimos hacer una buena temporada Porque estos jugadores habían cogido más experiencia Y sabían lo que era la tercera división Ya conocían a muchos jugadores y les conocían a ellos Y este año, pues siendo una plantilla todavía muy joven Pues todavía han cogido más poso Y esperamos que eso se plasme en el campo Y se plasmen los partidos cuando tengamos dificultades en ciertos momentos O en ciertos partidos puntuales Hemos hablado de bajas importantes Sobre todo podría ser quizás la de David González Que es Aidal Tudelano Y la lesión de Ricardo, que no sabemos cuánto va a estar de baja ¿Qué va a pasar con la portería? Bueno, pues con la portería se está trabajando Ya tenemos varias cosas que todavía no están cerradas del todo Pero son buenos porteros lo que tenemos que buscar Evidentemente la primera opción es Ricardo Esperamos que se recupere lo antes posible Porque es nuestro portero, muy buen portero Y luego a nivel personal también es muy importante dentro del vestuario También ha sido la baja de David González Que es un jugador que nos aportó muchísimo También el club le dio muchísimo Porque es un chal que recién salió juvenil y tuvo muchos minutos como es lo que buscan Y también la baja, pues que no quiero olvidarme de Mario Zardoya Que es un jugador súper importante Que el año pasado cuando se lesionó con otras lesiones Pues notamos muchísimo su ausencia Tanto a nivel deportivo como a nivel personal Y que esperamos que se recupere también al igual que Ricardo Pues lo antes posible porque son jugadores importantísimos 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 para el estilo que promueve el Cortés Pero sobre todo vamos a hablar de un aspecto Que muchas veces, como tú bien reconoces, que se os achaca Decir, vosotros en el campo O el famoso campo de San Francisco Javier de Cortés Que se dice que os puede beneficiar Pero tú siempre te has mantenido en la misma posición De que os perjudica en cuanto a lo que proponéis sobre el terreno del juego Hombre, a nivel personal como entrenador Tú te tienes que adaptar un poco a los jugadores que tienes A la categoría y a otra serie de condicionantes Y condiciones que tienes que tener en cuenta Pues el primer año tuvimos que realizar un fútbol un poco diferente Un poco más práctico Un poco más mirando sobre todo el resultado Que los jugadores estuvieran con confianza El año pasado pues el planteamiento fue muy diferente Y este año pues también será diferente Dependiendo si tienes jugadores de unas características u otras Pues plantear los partidos de una forma u otra Incluso la temporada El primer equipo que recibís en casa es el Chantreo Rival difícil para empezar Hombre, esto es tercera división De aquí todos los rivales son fáciles Fáciles, difíciles Si pensamos lo contrario Pues vamos a estar equivocados Y vamos a tener muchísimos problemas Vuelvo a insistir que partimos de cero Y que si pensamos que somos superiores Algunos de los equipos que nos vamos a enfrentar Estamos muy equivocados La igualdad es máxima Quizás haya dos o tres equipos que sí Que por potencial de jugadores Puedan estar un poco por encima Pero el resto somos muy similares Y si encadenas resultados negativos Pues eso te lleva a que el juego sea diferente Y que tengas problemas Pero siempre se comenta Que mejor quizás jugar contra los equipos de arriba Que todavía no están rodados Al inicio de la temporada Para después, claro Cuando ellos se estén apretando todo Y jugando todo Pues ahí a partir de enero, febrero Estos equipos que has comentado Que son dos o tres favoritos Pues que todos sabemos No son unas promesas E Izarra porque vienen de segunda vez Más San Juan Mutilvera y el propio Cirbonero Vamos a dejarlo ahí Por potencial económico Que están arriba Pues quizás Cogerlos ahora al principio Que después luego a partir de febrero Marzo Que ellos ahí ya Bueno Intentan llegar en pico A esa fase de la temporada Bueno No sabes si es mejor Enfrentarte al principio A mitad de temporada O al final Lo que nos interesa Es que nosotros Estemos en el mejor momento de forma Para ese primer partido Y que podamos afrontar el partido Sin ningún tipo de baja Con el mayor número de jugadores Y en las mejores condiciones posibles Y el rival Pues sabes que va a ser muy difícil A final de temporada Estuvo tu continuidad Un poco en el aire Se hablaba del cirbonero Si renovabas por el Cortes ¿Qué hubo de cierto en eso? Bueno pues siempre ha habido ofertas Cuando haces una buena temporada Pues a muchos jugadores Nos los estuvieron siguiendo Y la verdad que se agradece Porque son jugadores muy jóvenes De una plantilla muy joven Y a nivel personal Pues también hubo equipos Y que hablaron Y que comentaron Y que dijeron Pero vamos Yo tenía las cosas muy claras Y sabía lo que quería Y aquí estoy muy a gusto La directiva me trata muy bien Me deja trabajar muy bien A nivel deportivo Con la plantilla estoy súper orgulloso Entonces Tiene que ser algo Que te pueda hacer crecer mucho Para que tú te plantees La salida ¿Cómo viviste la broma Que realizó Ricardo Por Twitter De que habías renovado De que habías fichado Por Osasuna Promesas? ¿Recibiste alguna llamada De algún medio de comunicación? Bueno, muchas felicitaciones De mucha gente Porque el Twitter corre muy rápido Pero si soy sincero La verdad que los jugadores Me conocen Y que bromas Pues me gustan poco Me gusta trabajar mucho Y no soy muy de bromas De mucho cachondeo Pero claro Cuando tú estás en una fase de ascenso Y estás tan cansado De que metan muchos bulos De que metan en la cabeza A jugadores jóvenes Cosas que nos pueden perjudicar Que nos pueden despistar Que tuvimos momentos Muy difíciles En un bache en la temporada Y les decían cosas Y esto Y salían cosas de empresa En internet Pues no sé si alegrarme O de esto Pero es un poco Una cura De que todo el mundo No se puede creer Todo que sale En internet Y si no Que las cosas Hay que contrastarlas Y mirarlo Y saber informarse bien Porque luego Pues al final Pueden surgir cosas como estas O sea Te quieren Total A lo largo de la temporada Quizás te has quejado un poquito De los cantos de sirena Que ha podido pasar Sobre los jugadores Para que claro De alguna manera Se despista Es conocido Que muchos equipos Realizan ofertas A jugadores Con los que se están jugando Algo Eso quizás fue lo que te Pudo molestar A lo largo del año A mí que llamen a un jugador mío Me encanta Y que un jugador crezca Me encanta Y que sigan mejorando todos Es que es lo que quiero Y que el corte siga mejorando Ahora Hay que saber Cuando hay que llamar A las personas Cuando es el momento De hacer una oferta Tanto a nivel de jugadores Como de entrenador Etcétera Etcétera Entonces Sí que hubo momentos En que intentaron Un poco desestabilizar Hay que felicitar al equipo A la directiva Y a todos Porque estuvieron de 10 Nadie Se puso nervioso Ni Ni pasó nada Que tenía que pasar Y vamos Todo surgió bien Pero vamos Podría haber ido Hacia el otro lado Y haber desestabilizado Al equipo bastante Estamos haciendo Queremos realizar Con los demás Entrenadores Bueno tú eres el primero Pero a los demás Vamos a ir dándoles Unas pequeñas pistas De cómo van a jugar Sus equipos Entonces bueno Te toca ahora el momento De decir Que se van a encontrar La afición Y que se van a encontrar Los rivales Cuando el corte Salga al terreno Al juego Bueno pues el corte Es como caracteriza Este equipo Lo ha caracterizado Antes de que estuviera Yo como entrenador Pues un equipo Muy competitivo Que sale siempre a ganar Y que intenta También agradar A su afición Porque ya sabemos Todos que tenemos Una afición Que es de las mejores De tercera división Y encima Por el número De habitantes Que tiene la localidad Y que podemos estar Muy orgullosos Del equipo Y que vamos a salir A competir Y a ganar en tus partidos Es decir Presionaréis arriba Esperaréis atrás Eso también puede ser En función del planteamiento Que ofrezca El equipo rival Porque tú Bueno Bien sabido Que a lo largo De la temporada pasada Equipos con mucho potencial Aquí han venido A encerrarse atrás En vez de otro tipo De juego Que se presupone Bueno Aquí ya saben Que es un campo complicado No solo por el equipo Que he comentado antes Sino porque tenemos Una afición que preta Que está encima Que nos ayuda muchísimo Que es como un jugador más Y claro Los equipos a veces Tienen que cambiar Una forma de jugar También es cierto Que hay veces Que el campo no ayuda Para unos equipos Que intentan jugar Mucho el balón Y tienen que cambiar Su forma de jugar O deciden Estar más conservadores O el entrenador Decide una cosa u otra Pues con esto Rubén Enhorabuena por la campaña Realizada Y emplazarte Que bueno Que sigas trabajando Aquí en Cortés Y nosotros Os emplazamos a todos vosotros A seguir la información En www.navarra-deportiva.com ¿Verdad María? Ahí van a estar muy informados Y sobre todo A partir de ahora También de la Ribera En la Ribera Con María Mendoza Y lo que di Atentos Porque enseguida Irán saliendo El resto de entrevistas A los diferentes entrenadores De esta tercera división Donde navarra-deportiva.com A través de Fútbol 948 Se va a volcar Con la competición Un saludo ¡Gracias!